Hola, soy Pedro. Me dedico a la distribución de vinos a nivel nacional y tengo un distribuidor en cada una de las provincias de España. Y soy cliente de E-Logistic. E-Logistic es la plataforma tecnológica de pedidos online de Transgesa. Y es súper ágil, cómoda, rápida y económica. A través de E-Logistic puedo gestionar todo el producto burocrático de mis pedidos gracias a su eficaz plataforma de compras. Y así me libro de todas esas llamadas, conversaciones, e-mails y gestiones para solicitar un pedido a través de mi red de distribución. Más fácil, imposible. Os presento a Hugo, nuestro distribuidor en Salamanca. Hugo accede a la plataforma de pedidos que siempre mantiene la imagen de mi empresa. Y realiza un pedido que llega directo a E-Logistic. Entonces, E-Logistic procesa de forma automática el pedido y se encarga de entregarlo a su destino final. Todos los pedidos de mi red se procesan en el stock del almacén de E-Logistic. Además, ese pedido también está controlado y codificado en la plataforma de pedidos online. El cobro ni me preocupa. Antes de servir el pedido, ya lo tengo en mi cuenta. E-Logistic presenta la imagen corporativa de mi compañía. Es mi propia plataforma de pedidos. De esta manera, mis distribuidores, concesionarios, tiendas y mis clientes siempre realizan las gestiones con mi marca muy presente. Transgesa, tu confianza nos mueve.